Se han promovido por parte de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal. Yo creo que van a sentar, o ya sentaron, buenas bases para que los resultados se vayan dando. Yo creo que el trabajo que se está haciendo aquí a nivel estatal va por muy buen camino. Yo creo que los resultados se van a seguir dando. Yo creo que nada más es tiempo para que los resultados vayan mejorando. Yo no había hecho el análisis hasta el día de hoy de los resultados. Y yo, sinceramente, son mejores de lo que esperaba. Y yo creo que va por muy buen camino. En cuanto a estrategias como equipo, pues yo creo que sí hay, las va a haber. Todo depende de los estudios, de los análisis que hagamos de estos resultados. De ver ya más a detalle qué hizo bien una escuela. Cuáles son las escuelas o los maestros que despuntaron, que hicieron mejor su trabajo para duplicar buenos ejercicios. Yo creo que esta información, después de un análisis serio, nos va a poder definir muchas estrategias que seguirán haciéndose en equipo. Gracias. 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 Gracias.